música no, no, eso es una referencia de vera y después fiesta armamos la fiesta yo te di acción vas a atrás vas a derecha un poco más eso Grava Música ¡Acción! Música 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 Eh, Santi ¿Eh? ¿Maquillaje no lo podrás hacer? Sí 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 Decide que... Mandarle el agua Vale, o sea, esto tiene que tener bebida Para todos estos tienen que estar llenos de vasos llenos de vasos Música Música Chicos, cuando esté pronto sonido y digamos acción Hacemos simplemente sonido de fiesta, ¿está? ¿Todos preparados? Sigue atentos ¡Acción! Música 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 Música